No, ya, ya, ya. Todos, ¿qué más quieren? Nada. Familias de la colonia Galeana, ubicado al norte de la ciudad de Chilpancingo, bloquearon la calle principal de dicha colonia desde las primeras horas de este martes. Exigen al ayuntamiento capitalino desasolven la barranca Chuchululuya, que atraviesa dicho asentamiento humano. Dijeron que ante la proximidad de las lluvias temen que sus viviendas vuelvan a inundarse. El encauzamiento de la barranca Chuchululuya, que corregó del puente Mariscal Galeana al puente de la Real, que son 177 metros. Es una petición añera que hemos hecho desde mucho tiempo. Desde cuando estaba a iniciar el trasquilillo, justamente con Mario Morena, hemos tenido audiencia, he mandado oficio, lo hemos visitado en su casa, y nada, no hay respuesta. Entonces, pero ahorita lo primordial es de que nos desasolven la barranca, por temor a que si viene la lluvia, se nos va a enudar nuevamente como la contingencia anterior. Dijeron que Protección Civil del Municipio no ha iniciado con la limpieza de las barrancas de la ciudad, poniendo en peligro a cientos de familias que viven en las márgenes de los cauces. El 28 de febrero estuvimos en la casa del señor presidente municipal. Levantamos un acta y dijimos que si no nos daban respuesta, no nos quedaba más que bloquear las calles. Y hoy lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque no ha habido respuesta de nada. Al lugar llegó el director de Protección Civil, Alfredo Cuenca Marino, quien se comprometió a resolver esta situación. Recalcaron que las protestas continuarán si en los próximos días no queda limpio el cauce. José Luis López, Agencia Informativa Guerrero.